Precisamente a esta hora, como cada domingo, arranca la actividad presidencial del balance del COVID-19. Presidente, feliz tarde. Presidente, feliz tarde. Bueno, feliz tarde a toda Venezuela. Mi saludo solidario, fraternal, cristiano, desde mi corazón chavista y humanista. A toda Venezuela, domingo 30 de mayo, el último domingo de mayo, el último domingo de mayo, ¿verdad? El último domingo de mayo. Mañana viene lunes 31 de mayo y el martes arranca el mes número 6 ya. Si ayer nos estábamos dando el feliz año, y miren, ya llega el mes número 6, cabalgando, el tiempo se va. Los tiempos se han acelerado. En esta época los tiempos se han acelerado. Y si ha sido así, la aceleración de los tiempos, nosotros tenemos que buscar la aceleración de nuestras acciones. La aceleración escalona, esto no funciona. Déjame entregar aquí escalona. Eso escalona. Arreglalo ahí. Tenemos que acelerar todas nuestras acciones. Estamos saliendo de la semana de flexibilización. Los venezolanos tenemos que tener, y las venezolanas tienen que tener, una gran conciencia de la importancia de haber descubierto, de haber creado el método 7 más 7. Yo se lo digo a todos y a todas, los que me ven y los que me escuchan, debemos tener conciencia de la importancia que en Venezuela actuamos a tiempo, cuando teníamos que actuar siempre, en relación con la pandemia. Siempre, siempre, un paso adelante, dos pasos adelante, tres pasos adelante, siempre. Pero además, logramos captar el avance de la ciencia a nivel mundial y articularlo con el Consejo Científico Presidencial de Venezuela y la Comisión Presidencial del COVID que dirige la Vicepresidenta Delsi Rodríguez y logramos crear un método para cuidarnos y para combinar la vida social, económica, comunitaria de los venezolanos y las venezolanas con los necesarios cuidados, con las cuarentenas necesarias en tiempos de pandemia. Cayó esta pandemia aquí, apenas empezando el siglo XXI cayó esta pandemia y nos ha tocado entonces aprender, inventar, crear, articular y lo más importante de todo, orientar la conciencia de los venezolanos y las venezolanas. Motivar. Reconectala, lo apagas, lo prendes y lo reconectas. Aquí, coordinando cosas técnicas también. Decía, crear conciencia, es una de las tareas primordiales que tenemos. Crear conciencia. Motivar a la gente, remotivarla, despertarla y redespertarla. A todos y a todas. Permanentemente. Creo que es la tarea más importante que hay que hacer, crear conciencia, motivar a la gente, que la gente se cuide, que cuide a la familia. Es la tarea más importante que hay que hacer, de manera responsable. Y además con mucho amor y con mucha convicción de lo que hago, de lo que hacemos. Mucha convicción de lo que hacemos para cuidar la salud del pueblo. Para transmitir en tiempo real la verdad. Para transmitir los últimos acontecimientos científicos. Y para llevar un paso, dos pasos, tres pasos adelante. Muy importante. Así lo reconozco. Así lo creo. Así lo veo permanentemente. Ahora vamos a las siete días en nuestro método, el método venezolano. Nuestro método. Que ha dado un aporte sustancial. Si uno combina en medio de un clima de pandemia, uno puede combinar cuando hace falta cuarentenas radicales, con flexibilizaciones necesarias, bueno, somos unos campeones. Cuando apareció la variante brasilera, venía la Semana Santa y tuvimos que decretar la cuarentena radical en la Semana Santa. Radical en abril. Y estuvimos tres semanas en cuarentena. Era necesario para, mira, salirle al paso con fuerza. Llegó un día que tuvimos mil ochocientos y tantos casos de coronavirus. Y todas las estadísticas, las proyecciones decían que se nos podía disparar tres mil, cuatro mil casos diarios o más. Que la variante brasilera, más contagiosa. Y además la variante brasilera, bueno, ataca con más fuerza el cuerpo. Agrava el cuerpo más rápido. Ya todo eso lo sabemos. Hemos informado muy bien a nuestro pueblo durante estos meses. Nos metimos tres semanas de cuarentena. Y luego volvimos al método siete más siete. Siete más siete. Y en eso estamos. Y yo le pido a usted, mujer, jefa de familia, usted, la que manda, a usted, compañero, jefe de familia, a ustedes, padres y madres, abuelos y abuelos, le pido que tomen las riendas ahí en su hogar. Y le pido a la muchachada, a los jóvenes, a las jóvenes, le pido a los niños y a las niñas que tienen tremenda conciencia, les pido que en el mismo hogar ustedes hagan una renovación, una renovación del compromiso para cuidarse dentro del hogar, en la comunidad, en la calle. Eso es necesario. Eso es fundamental. Así lo creo, de verdad. Así lo creo. Hasta que en el mundo se produzca el tratamiento que definitivamente anule y controle el coronavirus y lo convierta en un virus más, tendremos que cuidarnos. Recomendación número uno. Recomendación número dos. Hasta que en el mundo se produzcan las vacunas suficientes y que lleguen a todos los pueblos del mundo. Cosa que no sucede hoy. Tendremos que cuidarnos radicalmente. La Organización Mundial de la Salud lo ha denunciado esta semana. Su director general, el doctor Tetros, lo ha dicho. El 80% de las vacunas se han quedado en 10 países del mundo. Estados Unidos ha acaparado las vacunas completas. Claro, han vacunado a su población, pero se han olvidado del mundo. Ahora dicen que van a donar en junio, en julio, 80 millones de vacunas, de AstraZeneca, de Pfizer. Pero no han tenido la conciencia de ayudar al mundo en tiempo real, sin lugar a dudas. Hoy por hoy el mundo le tiene que dar las gracias a Rusia y a China, porque han dedicado casi el 50% de la producción de sus vacunas para el mundo y 50% para sus países. Para Rusia y para China realmente es un ejemplo mundial, debemos tener conciencia de eso. Es el ejemplo del mundo que tenemos, de las potencias que existen, de las superpotencias que van surgiendo. La semana pasada llegaron a Venezuela, 1.300.000 vacunas chinas. Hoy están llegando a Venezuela 500.000 vacunas Sputnik V de Rusia. Y hemos arrancado, hemos arrancado con estas vacunas y con varios millones de vacunas que van a llegar en junio, julio y agosto. Dios mediante, ya han sido negociadas, conversadas, pagadas. Y tenemos un cronograma de llegada de vacunas que nos va a permitir acelerar el proceso de vacunación en Venezuela. De manera equitativa en todo el país, ahora sábado y domingo arrancó esa fase de vacunación que va a incrementarse. Estaba hablando con la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez, para que mañana se reúna el comité, la Comisión Nacional contra el COVID y me hagan un plan 10 veces superior del que hemos activado para llegar con la vacuna. Y la sucesiva llegada de vacunas y tener un gran impacto en la salud de la población venezolana. Le he pedido ampliar, multiplicar por 10 las capacidades de vacunación. En la medida también que vayan llegando los compromisos adquiridos y el cronograma de vacunas al país. Tanto de Rusia, como de China, como del sistema COVAS. El sistema COVAS ha tenido problemas. El sistema COVAS de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU. Venezuela pagó, mira, pin, 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 todo el billetal, todos, todos, todos los millones de dólares. Recuperando dinero de cuentas que nos habían robado, con mucha inteligencia, mucha tecnología, mucha maña. Pin, recuperamos el dinero. Gracias a la fortaleza institucional del Banco Central de Venezuela, ponmelo aquí. Gracias a la fortaleza institucional del Banco Central de Venezuela, se recuperó el dinero y se le depositó a COVAS. ¡Pum! El dinero. Pero, de manera soberana y autónoma, el gobierno bolivariano, bueno, ha logrado conseguir este cronograma de llegada de las vacunas. Ante la escasez mundial de vacunas. Ante la desigualdad en la distribución de las vacunas. Son dos elementos que debemos tener en cuenta. La escasez, bueno, producto de que las exigencias y necesidades de vacunas en el mundo son 20 veces superior a las capacidades de producción. Y la desigualdad en el acceso a la vacuna, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, como lo dice el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, como lo dicen los más importantes líderes del mundo. Debemos tener conciencia, escasez y desigualdad. Y Venezuela, bueno, trabajando intensamente, trabajando intensamente. El sistema COVAS nos ha prometido más de 5 millones de dosis de vacunas para el mes de julio. Estamos a la espera que se cumpla el cronograma que se ha hablado con el sistema COVAS. Ojalá, ojalá. Yo tengo fe de que ahora sí se va a cumplir. Nos habían dicho mayo, nos habían dicho junio. Y ya el dinero está depositado. Ahí está el dinero para que se cobren las vacunas. Así que, bueno, nosotros tenemos un cronograma de llegada de vacunas. Hoy están llegando 500 mil vacunas de la Sputnik V. En los próximos días van a llegar varios millones más de vacunas. Junio, julio, agosto. Y retomamos el plan, el espíritu que traían. Yo lo dije en noviembre, lo dije en el mes de diciembre. Que calculaba, de acuerdo a la capacidad de producción del mundo, calculaba para el mes de abril el proceso de avanzada en la vacunación en Venezuela. Tenemos un mes más. La realidad del mundo fue más difícil de lo que nosotros lo habíamos previsto. La escasez de vacunas, la desigualdad y la persecución contra Venezuela, además. Si usted le suma la escasez de vacunas en el mundo y le suma la desigualdad en la distribución, súmele también la persecución contra Venezuela, la Venezuela bolivariana. La persecución del imperialismo norteamericano que llama a las empresas a amenazarlas. Si le venden vacunas a Venezuela, las amenazan de sanción. Solo Venezuela está sometida a eso en el mundo. Pero a nosotros no nos para nada. No nos para nadie. Y nosotros vamos buscando, con mucha inteligencia, creatividad, perseverancia y mucho trabajo, vamos buscando los caminos para que esta fase se cumpla de vacunación. La pensábamos en abril. Está llegando ahorita, mira, finales de mayo y junio. Ya siento de verdad el arranque en fase avanzada de la vacunación hacia el pueblo de Venezuela a través de este plan gratuito de acceso a las vacunas. Bueno, tenemos un pase. Tenemos un pase. Me dicen que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que está en el aeropuerto internacional de Maiketía, que allá está Sergey, mi amigo Sergey, el embajador de la Federación Rusa. Allá veo también a la ministra de Ciencia y Tecnología, la doctora Gabriela Jiménez. Allá están precisamente porque están recibiendo en el aeropuerto de Maiketía 500 mil vacunas de la vacuna Sputnik V que llegan a Venezuela para sumarse en esta fase avanzada, finales de mayo, arrancando junio, la fase avanzada de vacunación al pueblo de Venezuela. Adelante, vicepresidenta, por favor. Bueno, muy buenas tardes, presidente. Aquí, desde el aeropuerto internacional de Maiketía, muy contentos, muy alegres, recibiendo estas 500 mil dosis de Sputnik V de la Federación Rusa, de la Federación Valiente, que a través de la cooperación Rusia-Venezuela está trayendo al pueblo venezolano garantía de salud y garantía de vida. Estas vacunas, presidente, se incorporan a la segunda fase de vacunación que estuvimos desplegados el fin de semana a nivel nacional. Se incorporan para los adultos mayores de 60 años con dos o más enfermedades que tenga la persona. También para los adultos mayores vulnerables por problemas renales, por VIH. Así que, bueno, se suma a blindar esta segunda fase de la vacunación, presidente. Tan importante la protección de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Ayer el primer vacunado fue un abuelo. Y, bueno, muy felices. Hemos visto los testimonios de esta vacunación. El pueblo de Venezuela muy esperanzado porque sabe todo el esfuerzo que usted está haciendo para garantizar las vacunas al pueblo de Venezuela en medio de lo que ya usted ha dicho. Una escasez tremenda acompañada de un sentimiento del modelo capitalista de acaparamiento, de no compartir, de no establecer mecanismos de cooperación para que unidos la humanidad pueda superar esta terrible pandemia. Así que quisiera darle la palabra a nuestro hermano embajador Sergio, que está aquí, para que también dirija unas palabras, presidente. Gracias, señor vicepresidente. Señor presidente, siempre a la orden. Estamos aquí en Malquitía recibiendo este séptimo cargamento de vacuna rusa Sputnik V recién ligado. Como siempre hemos dicho, nosotros paso a paso vamos a incrementar con la producción, también incrementar los suministros de la vacuna para Venezuela, para nuestra hermana Venezuela. Hoy día vino este cargamiento de 500.000 dosis más significativo de que anteriores, porque aumentando la producción compartimos nuestros logros con todo el mundo, como exactamente ha dicho usted. Bueno, en estos momentos yo quisiera manifestar nuestra plena solidariedad con el pueblo venezolano, con el gobierno de Nicolás Maduro, que está en esta situación de medidas coercitivas unilaterales totalmente ilegales, pero aquellos que nos enseñan los derechos humanos no los cumplan. Y nosotros estamos aquí para mostrar nuestra solidaridad y nuestra muy buena, fructífera cooperación para las generaciones futuras. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Señor presidente. Bueno, presidente, aquí con la Sputnik V, la primera vacuna registrada en el mundo. Es la Rusia potencia, científica, tecnológicamente. Ya Venezuela dio registro de emergencia también para la Sputnik Light y para la Epivac Corona, tres vacunas de Rusia que se suman al plan de vacunación de Venezuela. Adelante, presidente. Correcto, ya se dio, bueno, porque viene la Sputnik Light que viene a reforzar el trabajo de la vacunación en Venezuela con la tercera vacuna que los rusos ya están produciendo, poniendo a su población y colaborando con el mundo. La Sputnik Light es una sola postura, lo que me gusta, una sola. Y también nosotros estamos buscando la de Johnson & Johnson, la Janssen. Esa se la hemos pedido al sistema COVAX. también es una sola postura. La vacunación va a ir avanzando paso a paso, estoy seguro. Esta es la primera generación de vacunas. Primera generación de vacunas. Todavía en fase experimental, con mucha seguridad, pero fase experimental. Hemos dicho que esta primera generación de vacunas, lo hemos dicho varias veces, no evita que el virus entre en tu cuerpo. Eso está comprobado. No evita que el virus te entre en el cuerpo. Lo que te da una protección altísima para que la enfermedad no sea ni moderada ni severa, sea un virus suave. Eso está comprobado en estudios científicos en el mundo y lo tenemos comprobado en Venezuela ya. En estudios de casos clínicos de personas vacunadas que les dio el coronavirus y lo pasaron digamos tranquilos, pues suaves. Lo primero, no evita que la enfermedad te entre al cuerpo, pero el cuerpo está protegido, el cuerpo, ¡pum! dispara a la defensa. Ahora, esta semana se obtuvo una información, señora vicepresidenta, señor embajador, señora ministra de ciencia, conversadito, esta semana salió una información oficial del Centro de Investigación Gamaleya, creador del Sputnik V, con una noticia muy buena, una tremenda noticia, que dice que las personas vacunadas con el Sputnik V, que han recibido la inmunización, o sea, que han generado anticuerpos del Sputnik V, a pesar de que puedan recibir la enfermedad, están 14 veces protegidas, y no transmiten la enfermedad. Son notición gigantesca. Quiere decir que con esta primera generación de Sputnik V, dice el resultado de esta investigación científica anunciada oficialmente, la persona que está vacunada e inmunizada por Sputnik V, a pesar de que pueda obtener la enfermedad, no lo transmite. Es una gran noticia. Quisiera que me la comentaran por allá. Señora Vicepresidenta, adelante. Saludos, Presidente, saludos a todo nuestro pueblo, agradecida esta dotación nueva de vacunas de Sputnik V que llega a Venezuela para avanzar en el plan de inmunización. Efectivamente, esta investigación publicada esta semana reporta que aquellas personas que han tenido las dos dosis de Sputnik V y desarrollan el título favorable de anticuerpos neutralizantes, al estar en contacto con el virus ocurre una muy baja replicación, es decir, muy poca carga viral presente en el organismo de modo tal que no ocurre proceso infeccioso con otras personas que tengan cercanas. Igual, la investigación también señala que 14 veces más están protegidos los pacientes que tengan las dos dosis de la vacuna. Esta experiencia es extraordinaria porque entonces demuestra que existe también la inmunidad celular, la inmunidad de memoria que quede en nuestro organismo y que nos permite este proceso de defensa ante la gente infecciosa del virus SARS-CoV-2. Fíjense ustedes, todo eso nosotros le vamos haciendo el seguimiento permanente y esta es la primera generación de vacunas que hay. La primera generación que hay en el mundo. Las investigaciones sobre vacunas continúan y nosotros estamos ahí miren encima pendiente haciendo exayos intercambiando artículos científicos nuestros científicos los científicos del país y las científicas del país están en tiempo real obteniendo información de las revistas de mayor prestigio y credibilidad del mundo y además en coordinación con los centros científicos de China de Rusia de Cuba de Irán de la India de Vietnam de coordinación permanente de Sudáfrica en coordinación permanente estudiando el tema de las mutantes las cepas mutantes que llaman estamos investigando que parece de Colombia por Apure ingresó la mutante de la India está en estudio en este momento hay cinco casos en estudio en la frontera de Apure con Colombia de cinco mujeres que ingresaron de Colombia y cuando se le hizo la prueba se le consiguió algo que parece ser la cepa mutante de la India por eso hay que tener mucho cuidado con la frontera mucho cuidado con la frontera está en estudio una vez que se culmine el estudio bueno daremos conocimiento la noticia la información y las medidas que ya se han tomado de protección por ese lado nosotros le avisamos a las autoridades colombianas mucho cuidado porque ya en la frontera de Colombia en la frontera de Colombia con Venezuela está la mutante de la India se mueve se mueve bueno pues en Colombia no hay ninguna medida de seguridad de bioseguridad para el pueblo de protección para el pueblo pueblo huérfano pueblo colombiano pueblo huérfano y ahora masacrado además huérfano con el coronavirus y masacrado decenas de asesinatos de jóvenes en las últimas semanas el viernes en la ciudad de Cali nada más en Cali mataron las fuerzas represivas del gobierno de Iván Duque 13 jóvenes asesinados a bala más de 200 desaparecidos dicen los organismos de derechos humanos ahí mismo en el Valle del Cauca aparecieron el miércoles y el jueves jóvenes desaparecidos que consta fueron detenidos por la policía aparecieron en las orillas de un río avaliados torturados una masacre y el mundo no reacciona yo veo los comunicados del secretario general de la ONU del alta comisionada Bachelet comunicados tibios que rayan en la complicidad con la masacre comunicados los que no dicen nada del dolor del sufrimiento que tiene el pueblo de Colombia de esta tragedia donde se le ha declarado la guerra desde el gobierno de Iván Duque al pueblo humilde a la juventud colombiana Venezuela alza su voz ante el concierto de las naciones para denunciar la masacre contra el pueblo de Colombia que va a hacer la alta comisionada Michelle Bachelet se va a contentar con sacar un comunicado que diga que está preocupada y la masacre Bachelet la masacre en Colombia que pasa secretario general de la ONU que va a hacer usted Antonio Guterres con la masacre la masacre brutal han lanzado al ejército contra el pueblo de Colombia a masacrarlo con los fusiles alzo la voz de Venezuela la patria de Bolívar el libertador y el padre de Colombia alzamos la voz a nombre de Bolívar por la vida y por el derecho a la paz a la libertad y a la democracia del pueblo de Colombia valga el comentario pero tenemos el dolor aquí el dolor por esa juventud esa juventud ayer un joven en Cali iba Iván Duque pues él es muy prepotente muy presumido muy arrogante su personalidad retador tiene la personalidad de un capo arrogante retador amenazador amenazante ayer regañado por el titiritero mayor Álvaro Uribe Vélez se lanzó a las calles y en una calle de Cali consiguió al pueblo y el pueblo le gritaba asesino le decía de todo ahí en Cali y caminó hacia un joven y el joven llorando le decía usted nos está matando señor Iván Duque ayer sábado claro porque el viernes 13 muertos y se exupo la cifra de muertos de heridos y desaparecidos ahí en Cali se supo el sábado a la misma hora que él estaba en la calle ojalá ese joven pienso yo viéndolo a través de las redes sociales ojalá ese joven no le pase nada no lo mande a matar Duque ojalá que Dios lo proteja que la Virgen lo proteja ese dolor que tenemos aquí en el corazón por el pueblo de Colombia y le pido a los organismos mundiales de derechos humanos que hagan algo para proteger la vida de la juventud colombiana del hombre y la mujer de a pie de Colombia basta ya de la masacre basta ya de masacre en Colombia basta ya lo decimos como hermanos que vemos sufrir a nuestros hermanos y hermanas del otro lado de la frontera somos hermanos del pueblo de a pie de Colombia del obrero del campesino del estudiante del maestro de los indígenas somos hermanos de Colombia y la llevamos aquí en el corazón nuestro corazón de hijos de Bolívar hijos del mismo padre valga el comentario valga el comentario permítanme este comentario y volvamos al tema volvamos al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía señora vicepresidenta bueno les doy las gracias al presidente Vladimir Putin al gobierno de Rusia al fondo de inversiones rusos al centro Gamaleya al embajador Sergei y a la comisión presidencial contra el COVID-19 les doy las gracias porque sé que no es fácil ante la escasez de vacunas en el mundo conseguir un cronograma de entrega avanzado de vacunas para nuestro pueblo y con precisión en la planificación garantizando la llegada de las vacunas para Venezuela señora vicepresidenta sigan coordinando ahora le voy a dar un pase antes de despedirme señora vicepresidenta ahora voy a conversar después de conversar con ustedes con el ministro de salud que ya me debe estar escuchando ¿verdad? yo hace una hora dos horas estaba conversando por teléfono tengo el teléfono estaba conversando con la doctora Delcy Rodríguez vicepresidenta ejecutiva y le pedí que mañana se reúna la comisión presidencial del COVID y multipliquemos por 10 los centros de vacunación y las capacidades de vacunación para que la llegada de este millón trescientos mil vacunas esta semana de la China de estas quinientas mil vacunas ahora y en el transcurso de los próximos días van a llegar otros millones de vacunas tengan el impacto inmediato en el pueblo llegada la vacuna cayendo y corriendo directo a los centros de vacunación multiplicarlos por 10 garantizar toda la logística toda la atención al pueblo y a través del sistema patria que es el sistema del carnet de la patria el sistema perfecto de protección al pueblo avanzar como estamos avanzando bueno señora vicepresidenta del aeropuerto internacional de maiquetía nos vamos al hotel alba caracas ahí en la parroquia la candelaria hemos convertido el hotel alba caracas en un gran centro para bueno vacunar de acuerdo al plan progresivo que se ha establecido yo quisiera que el doctor carlos alvarado ministro del poder popular para la salud conversadito ahí está el doctor armando marín autoridad única de salud aquí en caracas está la doctora gloria contreras directora de barrio adentro salud entre todos alvarado conversadito le expliquemos a nuestro pueblo como ha arrancado esta segunda fase y además vamos a multiplicarla por 10 bueno adelante doctor alvarado en este hotel alba caracas que estamos en el gran salón en lo que en algún momento fue un centro de grandes reuniones y hasta de grandes fiestas en el país que con la pandemia se convirtió inicialmente en un pase luego se convirtió en un hotel sanitario y a partir de ayer por sus instrucciones se está funcionando como puesto de vacunación masivo uno de los más grandes que tenemos actualmente funcionando presidente de los 45 con los que comenzamos este fin de semana este fin de semana estamos arrancando en todo el territorio nacional para la vacunación masiva esta nueva etapa presidente que inicia con la llegada al país de este lote enorme de vacunas que usted está señalando las que ya teníamos y las que están llegando hoy para acelerar el proceso de inmunización tan necesario para la población venezolana y para prevenir el contagio del COVID en Venezuela este centro de vacunación presidente tiene 19 puestos de vacunación tenemos 19 enfermeras estudiantes de enfermería de la universidad de ciencias de la salud que están acá desde ayer con una jornada de trabajo que ha sido muy ardua hemos recibido gente muchísima más de la que esperábamos inicialmente porque muchas de ellas han sido llamadas a través del sistema patria como fue diseñado el sistema pero también teníamos algunas que estaban esperando algunas personas que estaban esperando tanto trabajadores de la salud como adultos mayores que se acercaron hasta acá ya estaban en las listas y se incorporaron a la vacunación acá en este centro en este centro además presidente tiene todas las estaciones las estaciones que se diseñaron para los centros masivos tiene un puesto de control en las afueras del hotel en este puesto de control se le toma la cédula a la persona se verifica que esté citada y si no está se le orienta cuál es el mecanismo y cómo debe acudir a el centro de vacunación es importante presidente recordarle a la gente que no se haga eco de algunos rumores y algunos twitter que están saliendo para que acudan masivamente a los centros de vacunación porque lo que buscan es generar caos en los centros de vacunación es importante que la gente tenga paciencia tenemos las vacunas y van a seguir llegando vacunas para poder vacunar a toda la población venezolana más del 70% de las personas como usted lo ha señalado presidente van a recibir sus vacunas además de este centro de entrada tenemos un área inicial de espera donde se cumplen las medidas de bioseguridad con el distanciamiento social luego tenemos el área de registro en esa área de registro están estudiantes de medicina de la universidad de ciencias de la salud haciendo registro de las personas luego pasan a esta área esta área que es el área de vacunación como le dije son 19 puestos de vacunación que están en esta hilera que estamos viendo en las pantallas donde estamos colocando tanto la vacuna para mayores de 60 años que es la vacuna Spunivet como la vacuna para menores de 60 años en la jornada de ayer y hoy presidente estamos citando fundamentalmente adultos y adultas mayores con dos o más enfermedades pero también estamos citando a personal de salud de los que están rezagados muchos de ellos que trabajan en el sector privado que tienen un consultorio odontológico solo o un consultorio médico solo bueno los hemos estado ubicando y citando para completar esta personal de primera línea que es el personal de salud y que afortunadamente hemos venido completando con bastante éxito adelante presidente correcto muy bien vamos nosotros de manera planificada con paciencia con conciencia y vamos abarcando paso a paso nuestro pueblo tiene una gran conciencia y debemos confiar en la conciencia del pueblo de Venezuela que no se ha dejado confundir ni un segundo en esta etapa de pandemia ni se dejará confundir nadie los que tienen odio los que ponen su odio su revanchismo su locura violenta de extremismo de derecha por encima de los intereses y la paz y la tranquilidad de Venezuela son una perfecta minoría en fase de extinción y a ellos les digo dejen quieto quien quieto está dejen tranquilo el sistema de salud cuídense también dejen el odio invoquen el amor de Dios el perdón de Dios a todos sus pecados y traten de colaborar en vez de perturbar en vez de molestar en vez de sabotear colaboren colaboración colaboración de todos sigamos avanzando bueno yo quiero que nosotros progresivamente vayamos activando un número diez veces superior de centros de vacunación para que la vacuna llegue y de la misma forma que llegue impacte de manera directa acelerar y ampliar todo lo que pueda ser acelerado y ampliado todo un espíritu mira de dinamismo acelerar la vacunación ampliar los números y lugares y puntos de vacunación y bueno cuando se vaya cumpliendo el cronograma junio julio agosto esos tres meses donde yo tengo una gran fe que una vez que se cumpla el cronograma de llegada nosotros ahí mismo llegando y vacunando y vacunando acelerar yo sé que ustedes hicieron un plan hasta diciembre está bien pero yo lo quiero bajar para acá a agosto septiembre las grandes metas dependen de la llegada de las vacunas si las vacunas llegan vamos a cumplir las grandes metas para septiembre traernos el tiempo ojalá mire yo de verdad sueño así pienso todo el tiempo en estos días que estuve reunido con los muchachos dame mi café en estos días que estuve reunido con los muchachos de los liceos el martes el martes en el liceo Müller Rojas nos reunimos con los líderes las lideresas de la organización bolivariana de estudiantes y estuvimos hablando del reinicio de clases para octubre de clases presenciales con bioseguridad absoluta y por qué Alvarado estuvimos hablando del reinicio de clases para octubre bueno porque tengo gran fe que se cumple el cronograma de llegada de vacunas y vacunemos en tiempo real rápidamente en junio julio agosto septiembre y en octubre estemos en condiciones reales objetivas para el reinicio de clases y los muchachos vuelvan a sus aulas vuelvan a sus liceos vuelvan a sus escuelas vuelvan a sus universidades con medidas de bioseguridad que siempre vamos a mantener por largo tiempo vamos a mantener las medidas de bioseguridad aquí está el tapabocas lo vamos a mantener el distanciamiento social la higiene de las manos la ventilación en el aula de clase cuando vuelvan a clase la ventilación es fundamental porque tú sabes que el coronavirus se transmite a través del aerosol ¿verdad? es la forma fundamental de transmisión hoy por hoy demostrado por científicos del mundo el aerosol no con la gota sino el aerosol ustedes ven cuando está haciendo mucho frío por ejemplo en un lugar que está haciendo mucho frío una persona habla y ¿qué pasa? se ve como un humo ¿verdad? lo mismo una persona que fuma bueno uno cuando está hablando yo cuando estoy hablando ahorita de manera invisible hay micro micropartículas que salen y están invadiendo todo el aire entonces dicen los investigadores científicos del fenómeno que cuando hay un espacio cerrado como esta sala donde estoy cuando hay un espacio cerrado las partículas tuyas 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 en una conversación van generando un aerosol común y si hay alguien con coronavirus todos se contagian todos se contagian por eso ellos recomiendan mucha ventilación y han estudiado el tema del regreso a clases los especialistas han estudiado el tema del regreso a clases y han acordado que el regreso a clases es posible en un momento de mucha seguridad pero con las aulas de clases ventiladas que corre el aire o con clases al aire libre en lugares que se pueda garantizar así que miren ahí está esa es la imagen que yo presenté la otra vez de un video que puse a rodar en mis redes sociales ¿se acuerdan? una conversación normal y ahí está el aerosol que se identifica mucho cuando estamos en en lugares fríos muy fríos pero cuando estamos en un lugar normal así es invisible es a través del aerosol que se transmite por eso cuando usted está celebrando un cumpleaños un matrimonio cuando está en una rumba con los amigos porque es viernes y el cuerpo lo sabe o porque es sábado porque es domingo y la gente relaja las medidas de bioseguridad y el viernes la rumba ahí están los aerosoles mira y lo más seguro es que usted salga contagiado de coronavirus ha disfrutado mucho la rumba pero después tiene que ponerle el pecho al coronavirus por eso es que yo insisto tanto a hablar a hablar orientar despertar conciencia transmitir 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 es una labor de todos los días de todas las horas de todos los momentos despertar conciencia crear conciencia llamarle la atención a la gente que se relaja yo sé esta semana que pasó que está pasando está terminando hoy una semana es flexibilización y yo los veo el viernes fue rumba 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 pa que te quiero rumba rumba y rumba el sábado fue rumba 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 vamos hablando con la verdad vale vamos a hablarnos con la verdad toca tu corazón así así que significa esto en la misa por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa hay que cuidarse yo lo solo solo te digo a ti una sola palabra cuídate yo siempre lo digo cuídate si tú te cuidas cuidas a tu niño a tu niña a tu mamá a tu papá a tu esposa a tu esposo si tú te cuidas cuidas a los demás siempre yo siempre insiste porque creo en la conciencia de los pueblos creo en el poder más grande que tiene el ser humano que lo distingue del resto del reino animal es su conciencia es su cerebro es su mente esto que está aquí esa capacidad de discernimiento solo lo tiene el ser humano no lo tiene un pajarito ni un perro ni un loro el loro puede hablar pero está repitiendo sonido lo tiene el ser humano es la belleza más grande que tiene el ser humano que nos dio Dios el discernimiento la inteligencia el pensamiento el libre albedrío lo llaman todas las religiones del mundo todas el libre albedrío es lo que tenemos los seres humanos entonces por eso es que llamo a la conciencia Alvarado compañero que están en la primera línea de batalla te felicito los felicito Alvarado Marín Gloria bueno que más me pueden decir de esta fase que ha arrancado segunda fase de la vacunación que más le podemos puntualizar al pueblo de Venezuela adelante doctor Carlos Alvarado gracias presidente si es importante recordar que para esta fase que estamos iniciando desde el día de ayer no solamente está el sector salud presidente están muchísimos actores involucrados la fuerza armada nacional bolivariana la milicia el movimiento somos Venezuela los alcaldes las alcaldes gobernadores gobernadoras los jefes de SODI los jefes de REDI todo un conjunto de personas barro adentro estudiantes de medicina estudiantes de enfermería y así todo el que se quiera sumar movimientos sociales agrupaciones que quieran sumarse porque esta es una tarea como usted lo ha señalado que bueno que se extiende hasta que vacunemos a la última persona que está diseñada si usted lo instruye como lo está destruyendo pues lo aceleraremos la medida que vayan llegando las vacunas inmediatamente colocarlas no dejar que se que se guarden que estén guardadas sino inmediatamente colocarlas de manera rápida y masiva para lograr vacunar a la mayor cantidad de personas que es la meta que estamos aspirando para todo el pueblo venezolano presidente es muy importante recordar que debemos tener paciencia vamos a hacer llamados la gente debe esperar tranquilamente con la prioridad que hemos establecido los adultos mayores en este momento sigue siendo la prioridad los trabajadores y trabajadoras de la salud ya prácticamente se van a cubrir este fin de semana y quizás algunos días más pero de manera progresiva van a empezar a llamarse también a menores de 60 años con más de una enfermedad eso ya están en lista algunas personas que tienen problemas de insuficiencia renal que están en diálisis que se pueden complicar algunas personas que viven con VIH algunas personas que tienen algún problema oncológico progresivamente se van a ir priorizando con la instrucción que nos está dando usted ahorita vamos nuevamente a tomar como gente como grupo prioritario a los trabajadores de la docencia para así garantizar que para el mes de octubre la mayor cantidad de los trabajadores de la educación pues estén inmunizados y bueno evitar que el inicio de clases presenciales pues se convierta en un riesgo para ellos y para los estudiantes la tarea entonces coordinar coordinar con la comisión presidencial con las instrucciones suyas para garantizar a todas las venezolanas y a todos los venezolanos una jornada de vacunación masiva como la que iniciamos hoy y que la que se va a extender lo multiplicaremos por 10 presidentes por 100 si es necesario para cumplir la meta de inmunización a todas las venezolanas y venezolanos en el combate contra la COVID que es nuestra tarea primordial adelante presidente bueno excelente muy bien copiado entendido en cuenta cómplase excelente muy bien me gusta ese espíritu así es y además en perfecta unión cívico militar ahí estaba viendo a los milicianos y milicianas quienes son los milicianos y las milicianas el pueblo consciente el pueblo de a pie el pueblo que lucha el pueblo que lucha el pueblo que tiene el espíritu de solidaridad cristiana más grande que se pueda conseguir en Venezuela usted quiere conseguir un cristiano de Cristo de las catacumbas de Cristo usted quiere conseguir un cristiano solidario que da su vida por los demás búsquelo y lo encontrará en la milicia nacional bolivariana en las milicias en el miliciano en la miliciana ese es un cristiano profundo gente excepcional que da su tiempo su vida su trabajo por los demás a cambio de qué a cambio de la felicidad de su espíritu de servir a los demás siempre he creído que servir a los demás es servir a Dios el amor a los demás es el amor en acción el amor en servicio a los demás amor en acción amor en servicio quien sirve a los demás sirve a Dios y se gana el cielo se lo estaba diciendo estos días a Nahum Fernández el jefe de gobierno de Caracas que está haciendo una labor extraordinaria con un sector de personas con problemas de calle de alcoholismo de drogadicción y él ha estado recogiéndolos tiene unos 300 personas con esos problemas que estaban en las calles Nahum Fernández y él personalmente yo estoy personalmente pendiente de ese tema con la misión negra y pólita y entonces él me estaba dando reporte en estos días de todo eso y le dije todo eso que estás haciendo con amor con dedicación con tanto espíritu de servicio Dios te lo regresa en bendiciones te está ganando el cielo le dije quien sirve a los demás sobre todo quien sirve a los afligidos a los que tienen dolor a los que tienen necesidad ese ser se gana las bendiciones de Dios ahí están los milicianos y las milicianos en los centros de vacunación con paciencia dándole cariño a la gente ayudando pase por aquí pase por allá ¿verdad? esto está como fuera de foco calona cárgate aquí agarra aquí mira me lo vuelves a poner estoy pendiente de todos los detalles técnicos de la transmisión de todos bueno doctor Alvarado voy a leer precisamente el reporte de esta semana situación de la COVID-19 en Venezuela al 30 de mayo del 2021 ministerio del poder popular para la salud durante la semana del 24 al 30 de mayo del 2021 tuvimos en el país 9457 perdón 9455 casos nuevos de COVID-19 con un promedio de 1351 casos nuevos y 1074 recuperados seguimos aún en la segunda ola del COVID-19 que comenzó la primera semana de marzo con la llegada al país de las variantes brasileras P1 y P2 las variantes Bolsonaro mejor conocidas así en el mundo entre febrero y marzo observamos un incremento del 119% de casos nuevos entre marzo y abril el incremento fue del 27% y entre los meses de abril y mayo hemos tenido una pequeña reducción de 3.5 casos hemos controlado la segunda ola pero está ahí latente con este comportamiento hemos señalado que estamos actualmente en una meseta que comenzó a bajar discretamente en el mes de mayo sin embargo en la evaluación semanal de casos observamos con preocupación el aumento de casos en las dos últimas semanas de mayo en esta semana que termina hoy hubo un incremento del 17% de casos en relación a la semana anterior la tasa actual de incidencia semanal es de 29 casos por 100 mil habitantes la semana anterior era de 25 casos por 100 mil subimos de 25 a 29 una señal una señal clara ya estamos tomando las medidas sobre todo hubo en el occidente del país en el Zulia Falcón Lara de Aracuy pero el Zulia sobre todo tuvo un crecimiento fuera de lo que era la normalidad con que se estaba comportando el Zulia ¿verdad? comparando los casos nuevos totales de esta semana con lo anterior observamos un aumento de casos en 15 entidades aumento en 15 La Yaracuy La Guaira Zulia Barinas Nueva Esparta Apure Táchira Cogedes Lara Monagas Anzuategui Portuguesa Caracas Miranda y Aragua hubo crecimiento en el Zulia sobre todo en Apure en Táchira la frontera con Colombia el comportamiento de esta semana confirma el desplazamiento de la nueva ola hacia el occidente los estados andinos y llaneros llama la atención el aumento de casos en Caracas Miranda La Guaira y Aragua además debemos estar alerta y seguir analizando los casos para poder identificar si se trata de una nueva variante no podemos confiarnos en el comportamiento del virus y la enfermedad no se debe bajar la guardia estoy de acuerdo con este informe no se debe bajar la guardia en las nueve entidades restantes hubo disminución de casos las entidades con mayor tasa de incidencia semanal hoy son Yaracuy atención Yaracuy Julio Loneo Heredia atención atención 183 casos por 100.000 habitantes el más alto del país Yaracuy La Guaira 131 casos Apure fíjense Yaracuy 183 y La Guaira 131 están muy pero muy muy altos ¿será que hay más rumbas en Yaracuy y en La Guaira? la gente es más rumbera es la única explicación que yo le tengo porque la gente en general cuando va a trabajar se cuida cuando sale a comprar se cuida ¿dónde no se cuida la gente? cuando celebra un cumpleaños cuando va a un matrimonio cuando va a una rumba etcétera etcétera Apure 66 casos por 100.000 Nueva Esparta 51 Cogedes 49 Zulia 40 Varinas 36 y Falcón 31 recomendaciones que me dan el ministerio y la comisión presidencial esta semana corresponde cuarentena radical en todo el territorio nacional en el esquema venezolano del 7 más 7 consideramos necesaria llamar la atención de la población en relación con mantener la guardia en alto cumplir estrictamente las medidas de prevención mantener los casos controlados el control solo se conseguirá si hacemos conciencia colectiva de prevención insisten los expertos que me hacen el informe hay que estar particularmente atentos en los estados centro-occidentales occidentales llaneros y andinos en los cuales hay una tendencia al aumento de casos reforzar las medidas de prevención y la capacidad de atención a pacientes con COVID-19 en los centros de salud debemos profundizar en el análisis de muestras para secuenciación e identificación de posibles nuevas variantes que estén circulando en el país informe semanal dame mi cosa lánzalo para acá correcto así es bueno ministro hasta la victoria siempre sigamos sigan ustedes multipliquen por 10 todos multipliquen centros de vacunación y preparémonos para cuando ya llegue el cronograma y se vaya cumpliendo y lleguen las millones de vacunas que estamos ya garantizando al país junio julio agosto llegue la vacuna y vaya directo al vacunado a la vacunada vamos a garantizarlo en tiempo real vamos a acelerar todo vamos a ampliar todo suerte para todos pues que Dios los bendiga bueno esta es la jornada fíjense ustedes la jornada permanente hoy estamos en el día del árbol al árbol debemos solicito amor jamás olvidemos que es obra de Dios un saludo a toda la misión árbol a todos los movimientos ecosocialistas conservacionistas ambientalistas un saludo a toda esa juventud bella que forma parte de esos movimientos sociales que trabajan que opinan y que luchan por la recuperación del planeta por la protección de la tierra la madre tierra la pachamama hoy estamos precisamente en el día del árbol el día del araguanay araguanay es una es una voz indígena para describir el árbol como la voz de oro la voz de oro araguanay nuestro árbol nacional decretado así por el gran presidente rómulo gallegos en 1948 gran venezolano excelente ser humano gran escritor presidente rómulo gallegos precisamente vamos a darle un pase hoy día del árbol al ministro josué lorca josé lorca joven ministro asumió lo nombré cuando bueno falleció nuestro querido ministro osvaldo barbera honor y gloria eterna a ese gran ecosocialista ese gran conservacionista ese gran ambientalista que fue en vida el profesor osvaldo barbera bueno vámonos directamente precisamente al parque vinicio adames allá ya está con wilmer vázquez presidente de la misión árbol con la compañera nori herrera ministra del poder popular para las comunas con el compañero ministro de educación universitaria césar trompis toda la juventud unida para celebrar el día del árbol y crear conciencia sobre todo en los niños y niñas vamos adelante Lorca saludos presidente desde aquí desde la gran caracas desde el parque vinicio adames nosotros estamos hoy de fiesta hoy ha sido una fiesta para la vida le pido permiso para retirarme el tapabocas y bueno estamos aquí inaugurando un jardín bicentenario un jardín de los libertadores presidente esta idea que ha sido un regalo para el 200 aniversario de nuestra libertad y también un regalo en el día del árbol en el día de la misión árbol estamos aquí con Ashley que nos ayude a develar este monolito este monolito que ha estado rodando por todo el país en los 24 estados del país las principales autoridades del país o las principales autoridades regionales develaron este monolito en los 24 principales jardines bicentenarios aquí como usted dijo me acompaña Wilmer presidente de la misión árbol también me acompaña el general cañizales que es manzanares perdón que es el segundo comandante de la SODI demostrando la unión cívica militar el ecosocialismo va de la mano con la unión cívica militar y con la unión con el pueblo entonces vamos como primer paso a develar el monolito e inaugurar el jardín bicentenario de la gran caracas vamos asliz ayúdanos a jalarlo lo subimos comentarle presidente que ella es una pequeña guardaparque es uno de los programas de formación del ministerio ecosocialismo para enseñar para formar para crear crecencias con los más pequeños igualmente por aquí los invito a seguir aquí están nuestros guardaparques nuestros bomberos sus guardaparques sus bomberos la columna vertebral del ecosocialismo en Venezuela junto con el poder popular y los movimientos vamos como usted dijo a sembrar un araguané como nuestro árbol nacional bueno presidente estamos aquí le comento un poco el concepto que se desarrolló a nivel nacional con los jardines bicentenario cada estado tiene un árbol emblemático este árbol emblemático lo hemos querido representar en jardines estadales aquí en este jardín están representados la mayoría de los árboles del país no podemos representar árboles como el moriche o porque son árboles específicos que se dan en zonas pantanosas pero si representamos árboles de 21 estados entonces bueno vamos a proceder a la siembra de nuestro árbol nacional el araguané presidente comentarle que como usted comenzó este balance del COVID nosotros también queremos decirle que esto es una jornada de fortalecimiento de relanzamiento de correcciones y de avance vamos a impulsar todo lo que tiene que ser impulsado nosotros queremos aquí y tenemos aquí a lo largo del jardín y de la siembra compañeras y compañeros que están sembrando los distintos árboles compañeros del poder popular compañeros del sector universitario compañeros de la juventud del partido todas y todas comprometidos a nivel nacional fue un gran esfuerzo que se vino trabajando y que se hizo aquí están los 24 jardines bicentenarios que van a seguir fortaleciendo presidente igualmente decirle por ejemplo con el poder popular el día de ayer nuestra ministra Nori hizo entrega de una un vivero de un vivero de misión árbol lo adjudicamos de manera indirecta que significa esto que vamos a trabajar directamente con la comuna territorio repano aquí está el poder popular y vamos a avanzar en la construcción de 250 mil nuevos árboles para implantarlos en el parque nacional guaraira repano igualmente también el día de ayer estuvimos trabajando en el jardín botánico de Caracas con el ministerio de educación universitaria con el ministro trompi sembrando y reforestando áreas degradadas las áreas degradadas que para nosotros son fundamentales el balance seco de este año fueron 5 mil 700 áreas degradadas por incendios forestales es muy importante destacar presidente que este año en año niña fue una afectación muy baja pero que tenemos que seguir mejorando para mejorar nuestro sistema de bomberos forestales y nuestro sistema de guardaparques todo el sistema de seguridad ciudadana aquí seguimos reforestando aquí vemos por ejemplo el rozo blanco un árbol hermosísimo el árbol representativo del estado miranda este árbol difícilmente podemos encontrarlo en el resto del país por sus características se da por ejemplo en barlovento en las zonas de los valles del tuy en las zonas es un árbol gigante es un árbol que puede llegar hasta 10 20 metros de altura de acuerdo a su terreno o al territorio donde esté sin embargo nosotros hemos puesto un rozo blanco aquí al que le vamos a dar mucho cariño mucho amor y mucha vida ahora presidente con respecto a las metas con respecto a todo lo que tenemos planteado para la misión árbol y para el ministerio de ecosocialismo queremos decirle presidente que la misión árbol en estos 15 años de vida ha sembrado 31 millones de árboles ha sembrado 31 millones de árboles a lo largo del país y ha reforestado aproximadamente 28 mil hectáreas degradadas por incendios forestales nosotros queremos acelerar eso como usted lo dijo en el principio nosotros queremos fortalecerlo nosotros queremos mejorarlo y para eso en conjunto con el poder popular y que en conjunto con los movimientos sociales vamos por la meta de 5 millones de plantas este año vamos por la meta de más de 3 mil consejos ecosocialistas este año y vamos por la meta de más de 300 comités ecosocialistas este año presidente esto es para fortalecer su orden para fortalecer su instrucción del consejo presidencial ecosocialista el consejo presidencial ecosocialista como instancia que viene a unirse con el congreso bolivariano de los pueblos para lograr la unión perfecta entre los movimientos sociales entre el poder popular entre el estado entre el ministerio de ecosocialismo entre sus instrucciones para garantizar el cumplimiento del quinto objetivo del plan de la patria ahora presidente estamos en el segundo punto uno de los puntos más importantes porque estamos en la siembra de la ceiba el árbol representativo de nuestra ciudad de nuestra amada Caracas así como la ceiba de San Francisco esta ceiba esperamos que crezca hermosa y que se desarrolle aquí en este parque por muchísimos años y que en los próximos 100 años en el tricentenario del bicentenario de nuestra libertad esté tan grande y hermosa como está la de San Francisco vamos a proceder a sembrarla también con nuestra concejal Giorgetto Palián y con los niños y las niñas de la patria bueno presidente bueno aquí continuamos Giorgetto ayúdanos le quiero comentar presidente que para nosotros esto es una labor pedagógica como usted también lo dijo es una labor del día a día el ecosocialismo es un hecho eminentemente pedagógico es un hecho eminentemente educativo nosotros tenemos que transformarnos en seres pedagógicos en seres educativos para poder llegar a la finalidad de formar y transformar y de crear ese hombre nuevo esa mujer nueva que el comandante nos llamó a crear que el Che Guevara nos llamó a crear y que este objetivo el quinto objetivo del plan de la patria nos está mandando a realizar adelante presidente espero su comentario bueno estaba viendo emocionado hoy día del árbol bueno hay que mantener todos estos planes de la misión árbol cuidar los parques nacionales las reservas naturales las reservas forestales del país cuidar y además incorporar miren lo que tú decías seres educativos seres pedagógicos Lorca García Lorca pues gran García Lorca seres educativos seres pedagógicos el mayor acto educativo autoeducativo es sembrar un árbol cuidar un árbol sembrar un jardín cuidar un jardín y si eso lo hacen los niños las niñas si uno pone a los niños a sembrar siempre un árbol una matica por aquí una matica por allá les está creando esa conciencia superior de amor a la tierra de amor a lo nuestro a lo natural de comprender la tierra sobre todo una sociedad tan compleja tan complicada como la que nos toca vivir antes el ser humano le era natural la relación con la tierra con la naturaleza con los animales pero con el surgimiento de estas inmensas ciudades el ser humano quedó divorciado de la tierra de la naturaleza divorciado quizás el único vínculo es cuando la gente va a un parque o va a una reserva natural o una montaña de resto estamos divorciados de la vida de donde venimos la naturaleza por eso la misión árbol es tan importante y tenemos que darle la dimensión la presencia la visibilidad a la misión árbol nuevamente porque la ha perdido vamos a ser autocríticos la misión árbol se ha venido a menos vamos a ser autocríticos se nos ha venido a menos la misión árbol está invisible pues porque ustedes me dirán no si hemos planteado 31 millones de árboles pero nadie lo sabe es invisible la misión árbol la creó el comandante Chávez para que fuera visible y para que los protagonistas de la misión árbol fueran los niños las niñas fuera la juventud tenemos que darle ese empuje Lorca confío en ti para que le des ese empuje a la misión árbol la reposicionemos la reimpulsemos la relancemos y la convirtamos en la gran misión ecosocialista de las manos de quienes tienen que tener las misiones la gente de a pie el pueblo en este caso la misión árbol los niños y las niñas y la juventud debe tener en sus manos la misión árbol sembrar cuidar y ver crecer como crece su vida como crece en sus sueños ver crecer un árbol plantado así como tú dices de la ceiba en 100 años esa ceiba así creo sembremos para 100 años para 200 años más el amor a la tierra el amor a la vida el amor a Dios el amor a la naturaleza vamos a sembrarlo quien ama a la tierra quien siembra la vida le está dando una ofrenda a Dios es una ofrenda que le entrega a Dios al creador se convierte en creador crea vida siembra vida siembra un árbol y sembrarás vida sembrarás futuro bueno vámonos así feliz día del árbol día del aragüenein y hoy arranca la semana del árbol así que estemos mira pendientes de toda la semana para incorporarnos en las actividades tan importantes de la misión árbol y de toda la lucha del ecosocialismo venezolano solo el ecosocialismo salvará nuestra tierra mi saludo pues no me dejaron despedirme vale del ministro me quitaron al ministro saludos Lorca saludos a todo el equipo sigan en perfecta unión cívico militar nos vemos esta semana para cumplir la planificación que ustedes prepararon hasta la victoria siempre venceremos bueno muchas gracias pues todas las semanas tenemos actividades permanentes actividades permanentes vamos a ver los mensajes correcto 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 bueno fíjense ustedes esta semana que pasó se dio un hecho muy importante a nivel geopolítico en el mundo árabe sumamente importante para el futuro de los años que están llegando las elecciones presidenciales en nuestra hermana república árabe de siria impresionante participó casi el 80% de los electores nuestro hermano presidente tebazar al-assad fue reelecto con el 95% de los votos quiere decir que el pueblo sirio dio un ejemplo de ejercicio de su soberanía política de su poder político y dio un mensaje gigantesco al mundo de paz el pueblo sirio tiene derecho a la paz a la reconstrucción a la felicidad a la recuperación integral quiero enviarle nuestras muestras de admiración al pueblo árabe sirio por esta jornada electoral impecable contundente los enemigos de la paz los enemigos de siria quedaron knockout knockout hecho añico con esta tremenda participación del pueblo de siria en las elecciones y con este triunfo gigantesco del compañero Bashar al-Assad quien ha sido reelecto presidente de la república árabe siria le mando mis felicitaciones públicas un abrazo a Bashar al-Assad a su familia y al pueblo árabe sirio por el ejemplo gigantesco que le han dado al mundo diez años de guerra le infiltraron grupos terroristas desde el año 2011 las mal llamadas primaveras árabes para entonces las utilizaron en siria para infiltrar y financiar grupos terroristas para llevar la guerra y descuartizar y destruir el estado sirio desaparecer a siria del mapa y el ejército árabe sirio combatió junto al pueblo han pasado momentos muy difíciles en momentos oportunidades muy muy trágicas muy dolorosas ataques terroristas con bombas ataques a la población civil ataques internacionales bloqueo económico sanciones criminales pero el pueblo siria con el pueblo árabe en general y con su presidente Bashar al-Assad ha resistido ha resistido ha luchado siempre con ese espíritu histórico indomable y además con esa sonrisa por eso las elecciones de esta semana en siria marcan un antes y un después un punto de inflexión en la lucha del pueblo sirio por su derecho al desarrollo a la paz a la soberanía y el mundo entero sobre todo el mundo árabe debe apoyar al pueblo árabe siria en sus deseos de paz en sus manifestaciones soberanas de democracia de libertad y su derecho al desarrollo integral de verdad desde Venezuela que hemos sido sometidos también a una guerra de carácter no convencional multiforme una guerra criminal contra la economía del pueblo a una guerra de acoso permanente de persecución financiera de persecución comercial el pueblo venezolano que ha resistido de manera estoica de manera heroica y que también ha dado manifestaciones claras de democracia de libertad de soberanía aquí vamos pues dando esas manifestaciones también los pueblos del mundo debemos unirnos para luchar por la paz por la independencia por el derecho al desarrollo por el derecho a la vida por el derecho a un mundo mejor a un mundo multipolar pluricéntrico a un mundo sin imperialismo a un mundo sin guerra los pueblos del mundo tenemos que unirnos por eso nos llena de gran alegría el corazón la victoria del pueblo de siria la victoria del presidente bazar al azar y les damos nuestro abrazo y la victoria de siria es la victoria de venezuela y la victoria de los pueblos árabes es la victoria de los pueblos bolivarianos de suramérica así lo decretamos así es así será hacia el futuro tremenda victoria electoral de verdad de verdad uno observa el mundo y ve como florecen las fuerzas que resisten las fuerzas de resistencia de los pueblos del mundo van floreciendo y aquí va nuestro pueblo unido unido esta semana tuvimos una reunión muy importante le estaba escribiendo a los compañeros tuvimos una reunión déjame contestar este mensaje aquí esta semana tuvimos la reunión de la dirección nacional conjunta y ampliada del partido socialista unido de venezuela y de la juventud del partido socialista unido de venezuela la jpsv fue una reunión donde debatimos intercambiamos criterios sobre las elecciones las mega elecciones que va a haber en venezuela el 21 de noviembre domingo 21 de noviembre de este año 2021 en venezuela hay elecciones otra vez en el año 2021 sería la elección número 26 en un poco más que 20 años la elección número 26 es un récord mundial se lo digo a los pueblos del mundo a la gente que nos ve venezuela tiene el récord mundial de número de consultas y elecciones que se han hecho en las últimas dos décadas récord mundial nadie más tiene un récord como venezuela humildemente lo digo con mucha humildad pero es una gran verdad récord mundial estuvimos debatiendo estuvo en pleno toda la dirección nacional además me gusta hacer estas reuniones conjuntas para darle su papel a la juventud porque esos jóvenes líderes lideresas de la JPSUV son los líderes y lideresas que van a conducir este país Venezuela para los próximos años son los líderes que van a conducir a Venezuela para los años que están por venir hasta el tricentenario yo la llamo la generación del tricentenario cuando se estén cumpliendo los 300 años del nacimiento del generalísimo Francisco de Miranda coronel de Rusia gran mariscal de Francia esa generación tendrá el poder político en sus manos la generación del tricentenario la generación revolucionaria del tricentenario por eso me gusta ya hemos hecho varias jornadas así de trabajo donde está en pleno la dirección nacional de la juventud y la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela allí recibimos la propuesta del método para la selección de los candidatos y candidatas para gobernaciones alcaldías consejos legislativos y consejos municipales de las megaelecciones del 21 de noviembre hubo un preacuerdo una preaprobación del método presentado se debatió hubo quienes insistieron en una idea hubo quienes insistieron en otra idea hubo intervenciones donde se llamó la atención de algunos riesgos que se corren pero después de terminar todas las intervenciones hubo el consenso de ir a una consulta con las bases del partido socialista unido de Venezuela en el transcurso de estos siete días que están en pleno desarrollo así se ha hecho tengo el informe de todos los vicepresidentes del partido socialista unido de Venezuela por regiones y tengo el informe de todos los vicepresidentes de la juventud por regiones prácticamente en todos los estados se hizo de manera conjunta como debe ser también tengo el informe en los estados que no se hizo conjunta y por qué no se hizo conjunta yo quería que se hiciera conjunta liderazgo del partido y el liderazgo de la juventud así unido en todos los estados ya se culminó con todas las asambleas de consulta simultáneamente el día de ayer lanzamos una consulta por las redes sociales una pequeña encuesta que viene a sumar información para que ustedes nos digan quienes ustedes creen que deben ser los candidatos y candidatas y para que ustedes nos digan cuáles son los problemas principales a resolver en su municipio en su parroquia en su localidad en su estado todo esto va conformando una una megabase de datos de información vital para la toma de decisiones y para la selección de los candidatos y candidatas tenemos que llevar los mejores candidatos las mejores candidatas para la migración del 21 de noviembre de este año 2021 creo en las bases creo en la militancia de a pie creo en ustedes compatriota y como Chávez me resteo con las bases para que sean las bases quienes elijan a los mejores candidatos y a las mejores candidatas vamos a ese movimiento de ideas de propuesta con una idea muy profunda de unión cero divisionismo cero individualismo cero intriga cero guerra sucia esos son los métodos de la derecha de la burguesía la intriga la guerra sucia la apuñalada trapera listo amor solidaridad fuerza revolucionaria fuerza bolivariana espíritu chavista entre los que sean postulados o las que sean postuladas a los cargos a elección en las mega elecciones del 21 de noviembre nosotros sabemos trabajar trabajamos a tiempo trabajamos bien trabajamos con amor con dedicación tengo una gran fe me dijo Diosdado se nombró una comisión paritaria cinco lideresas cinco líderes cinco hombres cinco mujeres una comisión de diez que es la comisión electoral rectora del proceso de consultas y selección de candidatos y candidatas para las elecciones del 21 de noviembre del 2021 estuve hablando con Diosdado Diosdado está redactando él con un equipo consiguió me dijo cuatro manuales electorales que se han utilizado en otros años y está agarrando lo mejor de cada manual electoral para que las VCH jueguen su papel postulando para que los jefes y jefas de comunidad y de calle también jueguen su papel vital para ir a las primarias que vamos a ir y para garantizar la unión la solidaridad la fraternidad las propuestas programáticas vitales de todos los que se han postulado así que es un proceso que va a ser modélico que va a ser ejemplar yo tengo una gran motivación de participar en ese proceso de dar nuestras opiniones de ver como florecen líderes y lideresas que vienen a llenar de un empuje vital desde los municipios desde los estados a la revolución bolivariana la revolución tiene que ser renovación de energía renovación de planes renovación del espíritu permanente de encuentro y reencuentro con el pueblo encuentro y reencuentro reencuentro y encuentro con el pueblo siempre con el pueblo siempre con el pueblo en la comunidad en el barrio en el urbanismo en la fábrica en la universidad en el liceo siempre encuentro y reencuentro con el pueblo todos y todas es un aprendizaje permanente es una cosa bonita que solo se ve en revolución el hombre humilde el hombre de a pie el hombre sencillo llegando al poder político con el voto del pueblo para muestra un botón este humilde chofer de autobús del metrobús este humilde obrero forjado en la escuela del comandante Hugo Chávez presidente de la república bolivariana de Venezuela por mandato del pueblo 14 de abril 2013 electo por primera vez nunca había sido candidato a nada comandante Chávez me dejó me envió y ganamos Capriles Radosky no ha podido superar esa derrota anda como el ojo por ahí quiere ser candidato presidencial otra vez Capriles Radosky él dice que va a ser el próximo presidente de la república Capriles Radosky lo dice me consta que él va a ser el próximo presidente de la república no ha podido superar quedó virolo quedó locuebola cuando le gané aquel 14 de abril 2013 con una semana de campaña electoral le ganamos ¿por qué? por el poder popular por el poder espiritual y moral de Chávez y al chavismo por el bolivaranismo y luego de todo lo que me hicieron 2014 15 16 17 llegó el 20 de mayo domingo 20 de mayo 2018 y le ganamos con el 68% de los votos pela y así tenemos que seguir con humildad siempre con humildad solo una revolución lo hace posible una revolución bolivariana en el siglo 21 una revolución popular una revolución que tiene los pies sobre la tierra estoy muy feliz me dice Diosdado que está ahorita está ahora concentrado con un equipo mañana creo debe reunirse la comisión electoral para ver la propuesta definitiva y aspiro el martes a hacer los anuncios del manual y el reglamento electoral con el cual vamos a postular y a elegir todos los candidatos y candidatas de la megaelección del 21 de noviembre del año 2021 y la gran alianza del gran polo patriótico y la gran alianza de todas las fuerzas del congreso bicentenario de los pueblos construyendo la gran fuerza vamos a la megaelección es la que corresponde este año 2021 tremenda elección y que el pueblo decida que hable la voz del pueblo porque cuando habla la voz del pueblo es la voz de Dios bueno vamos a prepararnos buena semana de trabajo viene el mes de junio el mes número 6 levantemos nuestro espíritu porque viene Carabobo ya viene Carabobo viene el mes de los 200 años de la libertad viene el mes de los 200 años en que nuestros libertadores y libertadoras cabalgaron hacia la victoria antiimperialista más grande que se conozca en la historia de la república la victoria de Carabobo viene junio viene Carabobo y viene la fuerza inmortal del espíritu de Simón Bolívar y de los libertadores feliz domingo feliz semana feliz mes de junio y seguimos unidos en batalla en combate y siempre en victoria muchas gracias Venezuela feliz domingo nos vemos en la próxima hasta la victoria siempre venceremos por siempre buenas noches gracias y y y y